En el marco del Día Mundial de la Actividad Física que se llevará a cabo el 6 de abril, a través de la iniciativa Gita Mundo, que en su edición número 16 lleva por lema o por tema Moverse para Vivir. Esto pues obviamente ha unado a la importancia de la actividad física, como lo vimos recientemente por la pandemia, que actualmente seguimos teniendo la importancia y la prevalencia de que nosotros necesitamos tener estilos de vida saludables para poder de alguna forma ser resistentes a este tipo de pandemias o este tipo de enfermedades que nos impactan. Y por ello es importante también que en el Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que esta es una iniciativa a través de la Organización de las Naciones Unidas, pues se ubica en el deporte en el programa de la Agenda 2030 y pues que en este año 2022 pues se lleva a cabo bajo el lema del papel de deporte, el deporte por ejemplo también en la lucha contra el cambio climático. Es decir, bajo estas primicias es como a través del programa intersectorial RETO, que es reactivación para todas y todos en su capítulo Puerto Vallarta, que se produce esta programación de la Semana de la Actividad Física en un intento por vincularnos tanto el Centro Universitario de la Costa, la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y también por supuesto Radio Universidad de Guadalajara. Es decir, estas tres instancias de la red universitaria nos sumamos también con la Secretaría de Salisco a través de la Coordinación de Componentes de Estilos de Vida Saludables de la Región Sanitaria Nº 8, así como el Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta, pues a la presentación de esta Semana de la Actividad Física, el cual tiene una serie de programas de actividades tanto académicas, físicas, recreativas y deportivas, no sólo para la comunidad universitaria, sino para las y los vallartenses. Iniciamos el día de hoy con una conferencia en relación al desarrollo económico y el tema de la actividad física y así estaríamos toda la semana pues teniendo una programación que corresponde a una programación de enfoque competitivo, una programación académica, una programación de talleres físico-deportivos, así como una programación que tiene que ver con términos deportivos. Esta semana estaremos, como ya lo comentaba hace un momento, a través de diferentes actividades, pues promoviendo e incentivando los estilos de vida saludables, así como los beneficios que son atribuibles al desarrollo integral de las y los vallartenses, que tienen que ver con la asociación a la prevención y al autocuidado de la salud, es decir, hacernos responsables de nuestra salud a través de la elección de hábitos saludables y también pues fortalecer las relaciones interpersonales, la cultura de la paz, la igualdad de género y la inclusión social. Como ya lo comentaba usted muy bien, del 4 al 10 de abril llevaremos a cabo esta semana de la actividad física que incluye pues esa programación que ya les platicaba hace un momento, que tiene que ver con actividades, por ejemplo, de descenderismo, exhibición de juegos autóctonos y tradicionales, macropausas, caminatas por la salud, evaluaciones físicas y por ejemplo también llevaremos a cabo un vizinema, un vizinema CUP con la intención de pues de alguna forma fortalecer los estilos de vida saludable, incentivar a que las personas realicemos actividad física y pues a través de una serie de conferencias y foros que también pueden ser consultados a través de la programación, así como actividades físico-deportivas que van desde el baloncesto, el taekwondo, el acondicionamiento físico, fútbol, es decir, una programación muy extensa, muy completa, que los invitamos a que la puedan consultar a través de las redes sociales, de las instancias que estamos pues presentando esta semana de la actividad física, así como en la página web del CUP, www.cuc.ug.mx, ahí está toda la programación que es muy extensa, no quisiera extenderme más y más bien invitarlos a que la revisen, la consulten y a partir de sus intereses y sus motivaciones se sumen a esta semana de la actividad física.